¡Bienvenidos todos al verano de la república del Cuatebrava! ¡Donde no tener plan es el mejor plan! ¡Nuestro ministerio de turismo es el sale! ¡Sale puerto! ¡Sale pala! ¡Sale antigua! ¡Sale río dulce! ¡Y vayas donde vayas siempre hay olas! ¡Hola! 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 ¡Aquí ya se abrió la temporada de Closso! ¡Ay! ¡El color de moda es el rojo camarón! ¡Y todo el equipaje que necesitas son hieleras! ¡Porque en esta época menos ropa es más fashion! ¡Y tu traje de baño es lo que llevas puesto! ¡En el verano de la república del Cuate, la noche es más caliente que el día! ¡Y todos son bienvenidos! ¡Refrescate la vida con Brava! ¡La cerveza preferida de la república del Cuate!